como están mis amigos aquí les voy a presentar esta sirena hecha con 5.55 está baja el volumen aquí para que no son tan duros me quedo demasiado vaquito un poquito más ahí ya tiene más o menos, alcanzan a escuchar un poco el sonido de la sirena esta sirena está hecha con 5.55 no se les olvide suscribirte porque eso es lo que me ayuda a mi a motivar a hacer más videos de estos no se les olvide darle like, comentar, activar la campanita para yo seguir subiendo estos videos este 5.55 tenemos aquí genera el sonido y este 5.55 que tenemos aquí modula el sonido ¿como lo modula? con el pin 5 el pin 5 recibe esta señal que tomo de aquí de este divisor de tensión de tal manera que cuando este se activa miren, se alcanza a ver que cambia el sonido y el sonido sale por el pin 3 de este 5.55 hacia el parlante aquí sonaría muy pasito y si queremos un sonido fuerte realmente toca ponerle un transistor más adelante hago el video con el transistor para que a un parlante le dé bastante potencia y suene real lo que quiere hacer para uso real se respondía hacer podemos observar por ejemplo que este condensador es más pequeño porque este es el que genera la señal de audio y este condensador es más grande porque este es el que está modulando la señal entonces este manda una variación lenta entonces primero llamamos la variación de la frecuencia y este es el que genera el sonido por eso tiene un condensador de 0.05 con este grupo de resistencias de esa manera obviamente obtenemos la modulación del circuito muy bien no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita y que sigamos aprendiendo mucho muchas gracias hasta luego